No te olvides que no tienes padre y la novia que digas que tienes que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga, fueron las palabras de aquella más rara Esa es la historia Cuyo, consejo, sillón A fuerte Amor de madre es un amor Amor de madre es un regalo de Dios Cometemos No tuvo otra opción Amor de madre es un regalo de Dios Qué bueno, porque Amor de madre es un regalo de Dios Amor de madre es un regalo de Dios Quiero que recuerdes que mi vida ya cambió Y si es mucho pedir, no olvides yo ¿Quién te cambió? ¿Quién voló? Lo que en tu alma yo dejó ¿Quién marchitó? Esa flor Quizás solo quizás otro amor Ni explicación Porque Dios Es testigo de veras así ¡Vamos! ¿Quién marchitó? Esa flor Quizás solo quizás otro amor Ni explicación Porque Dios Es testigo de veras así ¿Quién confundió? A tu corazón No pongo mentiras, inocencia, no ¿Quién te mintió? ¿Quién te confundió? Me dime en mi cara que todo cambió Dime mi amor Dime mi amor Dímelo ahora, dime por favor No me importa que la canción acabó No... Hola Ko ¿Dise